¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, aquí Shunzilla Y pues nada, presentándoles el Todos Pueden Ser Nikes Actualmente terminamos el video pasado a nivel 50, así que les comentaré los updates de lo que ha pasado. Como saben, se atravesó lo que fue el evento del pastel, así que poco a poco fuimos más que nada siguiendo subiendo el nivel. En este caso nos quedamos en lo que es Mutated Humans hasta nivel 50, 60, así como también nos mudamos a lo que son Yalahar Zombies para completar un poco de bestiar y subir un poco más de nivel. Igualmente les comento, estaba atravesado lo que es el nivel del pastel y el fin de semana fue doble experiencia así que principalmente fue eso, ¿no? Muy bien, les dejo una parte del clip de los zombies, es un respond bastante sencillo, son 300k por hora, ya saben que trae Winboimens y seguiremos así hasta nivel 70 para un pequeño upgrade. Muy bien, continuando con Yalahar Zombies más que nada les dejo aquí en pantalla lo que se hace de experiencia normalmente. Como les dije, se atravesó el evento del pastel así que hay que ser cuidadosos, ya estamos oscilando entre el nivel 60 y 62, puesto que terminar el bestiar de los Mutated Humans es algo tedioso. Más aparte, continuamos a hacer la parte de las Mutated Rats. Pero en sí, el respond de los zombies es usar nomás Exori, este... y Exorico, Exoribur. Yo lo estaba intercalando entre Exori, Exorico, Exori, Exoribur, Exori porque no me gusta usar el Exori más. Nunca he sido fan, siento que es un desperdicio del man, el daño que se hace es mínimo. Ya otras personas dirán, pero eso yo creo mucho que el Exori más no sirve. Así que, nomás era el respond de zombies tranquilamente y de ahí pasamos a lo que son las Mutated Rats para seguir haciendo un poco más de bestiaria. Una vez terminado lo que son los zombies y las Mutated Rats opté por hacer un poco más de bestiaria así que me fui a hacer la quest del honor a Liberty Bay e irme a Peckleck o a Nargor a hacer más que nada lo que es el bestiaria y las tarántulas y alentar un poco las gárgulas, stone golems, las turnbactores entonces que luego se harán en un rapid respawn pero poco a poco nomás quería ir avanzando al respecto. Muy bien, una vez hecho el bestiaria correspondiente nos pasamos a lo que fue principalmente los Noble Lion y los Roaring Lion de Darashia. Esta es una quest sencilla, pronto les subiré las quests completas en debido caso que la quieran hacer pero nomás es cuestión de entregar un Cobra Tongue, una Agüita y una Lion's Mane que los consigues ahí mismo en la cueva pero les enseño un poquito la vuelta de igual manera ya subí lo que es este video al canal si gustan les dejo el video en los comentarios de los videos que se utilizaron para que puedan verlos de manera más sencilla muy bien, principalmente este respawn ya no estaba dentro del evento del pastel pero estaba cercano a lo que es un Rapid Respawn como pueden ver, upgradeamos a lo que es una Havoc Blade que se las dejo en pantalla y les comento los imbuiments aquí ya estamos imbuidos al 3 para poder matar un poquito más rápido y también estamos haciendo alrededor de 600k a la hora ya hicimos también el video, se los dejo abajo en la descripción pero este es un muy buen lugar para hacer bestiar ¿y por qué? porque son 50 puntos fáciles y si ya te quieres dedicar más tiempo a los Noble Lion eso ya será un Rapid Respawn pero es bastante sencillo levelear aquí les recuerdo que todos estos videos mientras estoy leveleando los estaré streameando para que ustedes puedan platicar conmigo recomendar lugares de respawn o de bestiary pero poco a poco vamos a ir upgradeando muy bien ya este respawn yo lo recomendé para nivel 70 puesto que ya llegamos a este nivel y es bastante sencillo porque ya tenemos lo que es el Exori Min y al estar haciendo 600k a la hora vamos a estar subiendo alrededor de 3 2 o 3 niveles por hora haciendo esta experiencia y también con algo de profit muy bien lo principal de este tipo de lugares lo muestro porque me gustó mucho como se la velea también hay que tener mucho cuidado como pueden ver rojé pero hay que tener mucho cuidado y estar imbuido ya a este nivel tenemos que comenzar a hacer imbuements y nos vamos a quedar aquí por lo menos 80 a mi me hubiera gustado mucho salirme a otro respawn a ser más bestiary pero se atravesó la WXP y les voy a comentar un poquito donde levelean la WXP traté de no levelear tanto este char me dediqué más al main para poder hacer esto lo más calmado posible y que ustedes también pudieran ver algo no tan acelerado vaya muy bien para la parte esta estamos ya siendo nivel 90 y vamos camino hacia lo que son los Buck Riders de Yalajar como les dije Yalajar va a ser el respawn que más vamos a estar frecuentando por motivos de que tiene bastante donde levelear y a pesar de que no he hecho la quest ni accesos pues les muestro todo el camino original más que nada también esto porque ya tenemos Exori Gran al ser niveles 90 y estar imbuidos al 3 podemos hacer un poco más de bestiary y un poco más de power level aquí se están haciendo entre los 600 y 700 calabora sin ningún problema así que no deberíamos tener algún tipo de escándalo para levelear aquí lo que más rápido se va a hacer son los Buck Riders se van a hacer alrededor de 25 puntos si ya te quieres caer más tiempo y terminar los Acid Blood pues son otros 25 pero alrededor de 2-3 hunts que son 600 calabora vas a estar terminando el bestiary pues bien de momento les muestro los progresos pues ya saben estamos nivel 98 estamos a gustos si te gustó este video no olviden dar like comentar y compartir y pues esperemos que les guste este tipo de contenido tenemos 300 puntos de charm vamos poco a poco pero vamos dándole saludos